...stituir al hombre, el hombre llamado a las filas, en aquellas tareas agrícolas e industriales como producción de armas o munición. Las mujeres además tenían que alimentar a los guerreros, a los niños, a los ancianos, pero siempre estaban, sin embargo, a la retaguardia. Eran cabeza de familia, pero no estaban visiblemente en el ámbito público. Algunas mujeres, influenciadas por el discurso igualitario anterior de la Segunda República, se habían incluso alistado a batallones y a cuerpos de milicias. Sin embargo, por un decreto de 1936, de finales, en octubre, tuvieron que abandonar porque este decreto lo que hizo fue disponer la retirada de las mujeres de los frentes y su reclusión en tareas exclusivamente auxiliares de intendencia y de supervivencia. Por tanto, volvían a estar a la retaguardia. Esta etapa es, por tanto, una etapa política patriarcal con un control ideológico patriarcal y el franquismo supone en toda su época, en toda su etapa, un vínculo directo entre la mujer y el ámbito doméstico. Ese vínculo del que todavía tenemos y sufrimos graves consecuencias. Esta etapa estaba amparada por una ideología ultraconservadora y una ideología muy androcéntrica. Era una etapa donde se da una diferenciación clara entre los roles femeninos y los masculinos a través de distintas instituciones, como las educativas, religiosas, instituciones estatales y también las familiares y sociales. Es una etapa de regeneración de valores tradicionales frente a valores más igualitarios, más democráticos o liberales de la Segunda República. La consecuencia más directa es, como iremos viendo, la resignación colectiva ante esa coacción y persecución institucional. Un ejemplo de esta legislación explícita contra la igualdad es el del Fuero del Trabajo de 1938, que era una legislación que lo que hacía era obstaculizar el trabajo productivo de las mujeres casadas, que solo podían estar relegadas al hogar y a la maternidad, salvo mujeres solteras o mujeres de clase baja y marginales que no les quedaba otra que trabajar para ganar el sustento. En esta época predominan creencias culturales y creencias sociales que limitan a las mujeres al rol tradicional de reproductoras, productoras, cuidadoras y se les negaba de manera radical su participación en la vida pública. En nuestra investigación nos hemos centrado fundamentalmente en la vida cotidiana de mujeres, mujeres cuyo contexto temporal fue el de la guerra y el de la posguerra, al que nos referimos, y en un contexto territorial que era el de Extremadura, una región bastante perjudicada en aquellos tiempos por las consecuencias de los hechos que se daban. Lo que hemos hecho en la posguerra extremeña ha sido realizar un análisis del contexto y de la coyuntura histórica, el desenvolvimiento de las mujeres en su vida cotidiana, de represión social y política, y cómo hemos conseguido obtener esa parte de la historia que nos interesaba conocer. Pues a través de historias orales, por supuesto. No había otra manera de acceder y ya no de represaliados directos, sino en su mayoría indirectos, mujeres bastante mayores, además, que con su testimonio han conseguido que vayamos conociendo qué fue lo que ocurrió entonces y, sobre todo, cómo vivieron ellas, cuál fue su vida cotidiana. En una época donde se daba constantemente la represión del bando vencedor hacia cualquier indicio de la ideología anterior en estos pueblos, y generaba una situación de tragedia continuada que en muchos casos todavía persiste. Las mujeres fueron en esa época un eslabón de la cadena que padeció la dureza de esas actuaciones franquistas y de esa historia tan desconocida. Muchos hogares extremeños, en concreto muchos otros nacionales, pero en nuestra investigación nos centramos en los extremeños, quedaron bajo la única tutela de mujeres, mujeres cuyos maridos o cuyos padres habían sido represaliados, asesinados o perseguidos, y tuvieron que pasar, tuvieron que vivir y hacer muchos esfuerzos, pasar penurias para sacar adelante a su familia, porque sufrieron el abandono y también el desarraigo, dada la estigmatización de la que eran objeto por parte de los vecinos. Todos conocemos vivencias de exiliados, pues muchas de estas mujeres tuvieron que recurrir al exilio para poder continuar. En general, las mujeres tuvieron que actuar con ingenio porque tenían que buscar la manera de sobrevivir en unas condiciones bastante difíciles. Esta vida cotidiana y sus proyectos familiares han sido, sin embargo, objeto de oscuridad y también de malos augurios. Alicia Altez nos dice que estas mujeres tuvieron que tejer la vida de los demás a base de destejer la suya propia. Este era el destino común de las mujeres, tener que sobrevivir, dar de comer a sus hijos y a su familia a base de lo que fuera, incluso a base de prostitución, a base de robar, a base de lo que hubiera. En esos momentos no había pudor, es que había que comer y había que dar de comer. Bueno, en esta época, aquí estamos ya, en la posguerra se da una reorganización del poder hacia un sistema compuesto por instituciones que se benefician directamente de esa peculiar organización del Estado con corrupción permanente y represión de los oponentes. Fue una época donde hubo castigos y hubo persecución del derrotado, puesto que era inferior, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos hechos? Pues las consecuencias de la represión para las mujeres fue la despolitización y el aislamiento, para muchas la detención, la tortura o, como comentaba anteriormente, el exilio. Sobre todo, algo que hay que destacar dentro de la teoría social de las relaciones de género, algo muy perjudicial fue la represión en sus derechos previamente logrados en esa etapa de la Segunda República, que en esta época fueron coartados de raíz. Muchas mujeres fueron tratadas con mucha crueldad moral, ya no solo física, que también, y sufrieron, como decía, violaciones y castigos bastante severos. En unas condiciones de extrema dureza, por ejemplo, en las prisiones, en cuanto a condiciones sanitarias, de alimentación o de higiene. Háganse una idea que si las prisiones ahora, en el siglo XXI, son unas instituciones diseñadas para hombres, imagínense cómo eran en aquella época todavía, ¿no? Hubo también desapariciones y fallecimientos por muerte violenta, dándose todo el rato una regeneración alrededor en su contexto de valores tradicionales por parte, fundamentalmente, de las instituciones que conocemos bien, el ejército, la iglesia y la administración. Dentro de la estructura social que estamos describiendo, cabe destacar el papel que tuvo la sección femenina, creada en 1934, y que estaba directamente encargada de la educación social, de la educación política y doméstica de las mujeres durante todo el régimen. La sección femenina promulgaba la organización de mujeres con tres funciones, fundamentalmente. La función de la educación, específicamente femenina, se les educaba para ser amas de casa, sola y exclusivamente. La organización, la proclamación o el adoctrinamiento político y religioso, tenían que ser mujeres útiles al sistema mediante la familia. Y la difusión del modelo de mujer pasiva políticamente, alejada de la vida pública y dedicada al cuidado de los suyos, como si fuera, decía, algo natural y no social como realmente era. El prototipo de mujer ideal era ese de mujer convenientemente vestida, con mangas largas, sin escote, con faldas holgadas, etc. Acompañada siempre en el exterior, más cuando era de noche, y con una mentalidad de identidad femenina sacrificada. Esa era la mujer ideal. Se da un combinado de factores, como estamos comentando, factores legislativos, la pérdida de derechos, la vuelta a la sociedad patriarcal y la sumisión al varón, factores como una sociedad en crisis de subsistencia, son los años que conocemos como los años del hombre, uy, del hambre, perdón, y del hombre, donde eran muy comuns situaciones de estraperlo, mujeres en servicios domésticos para poder sobrevivir, mendicidad, prostitución, emigración política, miseria, hambre, censura, pequeña delincuencia de supervivencia y, por supuesto, baja calidad de vida. Otro de los factores está relacionado con el ámbito laboral. El trabajo femenino solo era un elemento auxiliar, de hecho estaba mal visto, y, por supuesto, siempre peor pagado que el masculino. Otro factor era la educación, omnipresente figura de la influencia de la Iglesia y de los principios de la falange, y la supresión de la coeducación, que ya se había logrado con anterioridad, porque la coeducación, educar juntos a hombres y mujeres, era un crimen contra las mujeres decentes, se decía. El sistema educativo, por tanto, promulgaba una anulación social, jurídica y cultural de las mujeres, falsificando todo el rato la historia. La historia que había era esa que se enseñaba allí. Surge por esa época, en el 42, el patronato de protección a la mujer, que era una institución específica que lo que hacía era velar por el prototipo de mujer ideal que habíamos descrito en la imagen anterior. En concreto, quería destacar esto que encontramos en una revista de la sección femenina del 12 de agosto de 1945, del padre García Figar, que dice lo siguiente. La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser. Espiritualmente, el entendimiento se oscurece, se hace tardo a la reflexión, la voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced de las olas, la memoria se entumece, solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. Es una buena muestra de lo que se promulgaba en aquella época. La mujer siempre, pese a estar ocultada, era un punto de lanza de los discursos oficiales, de los discursos públicos. En este sentido, las mujeres siempre estaban presentes de alguna manera en estos términos que acabamos de leer, pero eran invisibles, sin embargo, en su poco conocido mundo privado, dentro del interior de su mundo. Por supuesto, todo esto se contextualiza en un régimen reaccionario con la democracia de la Segunda República y su tradición liberal, que contribuyó a esa conversión de diferencia o diversidad de la que hablábamos antes en desigualdad, fomentando una nueva cultura de falsificación de la historia, mediatizada por esa tradición tan conservadora en cuanto a cultura oficial católica, con pretensiones totalitarias propias del falangismo, que era la falange, como ustedes saben, era la guardiana de esas ideologías franquistas mediante procedimientos autoritarios y violentos, que llevó a cabo de una manera muy directa la anulación social, jurídica y cultural de las mujeres y fue un caldo de cultivo antifeminista fundamental en cuanto al olvido de esos derechos históricos previamente alcanzados, promoviendo siempre la enseñanza basada en la sumisión y en la inferioridad de las mujeres y socializando a la población en valores éticos y valores morales del régimen dominante. La mujer era un ser sensible, alejado siempre del conocimiento, por supuesto, de las ciencias, porque era incapaz de racionalizar ideas, porque tenía además que estar en el hogar como esposa y como madre, nada más, con una baja formación, una baja formación cultural y por tanto con muy fácil manipulación. En la escuela dominaba un discurso biologista basado en esas diferencias del argumento esencialista al que hacía referencia antes, esas diferencias congénitas entre las capacidades de hombres y mujeres que juntaban a la mujer con la sensibilidad mientras que al hombre se le adjudicaba directamente la razón. De hecho, una buena prueba eran las asignaturas específicas que tenían que cursar por aquellos entonces que eran asignaturas de hogar, asignaturas de cocina, asignaturas de costura, etcétera. En términos generales, se daba una reproducción institucional de esos estereotipos de género de mujer dependiente del varón, siempre abogando por una educación familiar y una educación escolar amparada en la fe cristiana. Otro discurso que consiguió Yosune en algún baúl curioso que me apetecía leeros aquí Lo hace precisamente en Don Benito que es un pueblo de Extremadura y venía muy bien a nuestra investigación centrada en mujeres extremeñas en un mitin y dice lo siguiente Habéis querido mujeres extremeñas venir a acompañarnos en nuestra despedida ¿Y acaso no sabéis toda la profunda afinidad que hay entre la mujer y la falange? Ningún otro partido podréis entender mejor precisamente porque en la falange no acostumbramos usar ni la galantería ni el feminismo La galantería no es otra cosa que una estafa para la mujer Se la sobornaba con unos cuantos piropos para arrinconarla en una privación de todas las consideraciones Se la distraía con un jarabe de palabras se la cultivaba una supuesta estúpida para relegarla a un papel frívolo y decorativo Nosotros sabemos hasta donde cala la misión entrañable de la mujer y nos guardaremos muy bien de tratarla nunca como tonta destinataria de piropos Tampoco somos feministas No entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombres toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva entre la morbosa complacencia de los competidores masculinos todas las de perder El verdadero feminismo no debería consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas El hombre siento muchachas contribuir con esta confesión a rebajar un poco el pedestal donde acaso lo tengáis puesto es torrencialmente egoísta En cambio la mujer casi siempre acepta una vida de sumisión de servicio de ofrenda negada a una tarea La falange también es así Los que militamos en ella tenemos que renunciar a las comodidades al descanso incluso a amistades antiguas y a afectos muy hondos Ved mujeres como hemos hecho virtud capital de una virtud la negación que es sobre todo vuestras Esas fueron sus palabras En nuestra investigación como decía centrada en mujeres en historia y en memoria a la que nos hemos referido nos propusimos un objetivo que fue acercarnos a la vida cotidiana de estas mujeres extremeñas represaliadas o como decía esposas hijas o hermanas de represaliados que en la posguerra atravesaron una situación clara de injusticia histórica La metodología se ha basado como decía en historia de vida de mujeres en esta situación para recoger esa información del contexto social en el que vivieron las entrevistadas No solo nos interesaba su modo de vida sino también cuál era el contexto donde se daba esa vida Con la historia oral dado que son entrevistas históricas cualitativas conseguimos extraer una perspectiva diacrónica con un enfoque basado en la temporalidad para que nuestras mujeres objeto de análisis apelaran a su memoria en la construcción de un discurso oral referido a estos acontecimientos que analizábamos La historia oral permite reconstruir ese contexto histórico social y cultural de las mujeres de referencia y con el análisis de los resultados lo que obtuvimos fue información verbal testimonios biográficos de estas mujeres con el fin de construir este contexto al que hacía referencia Las entrevistas se centraron por supuesto en hechos y experiencias que habían vivido en el pasado con un punto de referencia clave que era la guerra civil española queriendo recuperar esa memoria esas voces silenciadas por la historia oficial extremeña en particular y la historia que conocemos en general y tuvimos que recurrir por supuesto al recuerdo para conseguirlo hicimos entrevistas a mujeres que nacieron entre 1920 era la más mayor y 1936 la más joven y todas eran en general hijas de fusilados fusiladas hijas de incluso de alguna miliciana también entrevistamos y situaciones bastante diversas por supuesto el objeto o el guión de estas historias de vida lo que buscábamos era dar esa voz a la sin voz para recuperar sus historias profundizábamos en primer lugar en la relación que tenían con la persona represaliada explorando el tipo de represalia que habían sufrido indagando en los efectos de cada situación tanto en el entorno familiar como en su vida cotidiana en el trabajo en los ingresos y en su situación personal preguntamos también por la movilidad geográfica que se diera en aquellos entonces la convivencia con los represaliados de estas mujeres víctimas de la guerra la presión ideológica que sufrieron y que todavía como vamos a ver un poquito más adelante muchas siguen incluso sufriendo porque fundamentalmente queríamos llegar a reflexiones a percepciones y a esas opiniones en torno también al final de todo sobre la ley de memoria histórica que les había supuesto respecto a ese pasado que habían vivido el guión por supuesto era orientativo era abierto al desarrollo de la entrevista se les dejaba hablar simplemente participábamos cuando había que reconducir la entrevista o cuando había que hacer inciso en algo específico que habían pasado por alto o algo así la situación de la entrevista sin embargo tenemos que decir que era peculiar porque encontramos un discurso recurrente todo el rato a la rabia al dolor y al resentimiento era inevitable fue por tanto un acercamiento cualitativo a nuestro objeto de estudio al testimonio subjetivo de estas protagonistas en una muestra bastante representativa que cubrimos a través de la saturación informativa cuando ya consideramos en nuestro estudio que teníamos toda la información que se podía obtener hasta ese momento y obtuvimos relatos de vida diferentes que permiten conocer esa historia que buscábamos de estas mujeres que fueron sometidas a un condicionamiento específico y común en todos los perfiles estudiados cada una tenía algo distinto que contarnos pero siempre en un contexto bastante compartido a través de estas entrevistas conseguimos ese objetivo de rescatar esas voces tan silenciadas que nos han permitido reinterpretar un poco esa historia sesgada que era la que hasta ahora conocíamos la historia dominante obtuvimos testimonios orales de estas víctimas directas o indirectas de la guerra siempre bajo el anonimato insistimos insistimos mucho en que las entrevistas eran anónimas una expresión fomentaba de alguna manera la expresión libre sin embargo nos encontramos que algunas nos decían que les daba igual que podíamos poner su nombre porque lo que querían era identificarse y decir por fin alto y claro lo que pasó y lo que les ocurrió a ellas pero esto no fue lo que pasó no con todas otras otras sin embargo seguían con miedo no querían hablar todavía no querían hablar estas entrevistas se hicieron en el otoño de 2009 o 2010 2009 y todavía no querían hablar tenían miedo se dieron por supuesto situaciones muy emotivas en este recurso al recuerdo eran recuerdos dolorosos y más que dolor había también mucho resentimiento en ellas también participaron en nuestras entrevistas terceras personas hijas hijos maridos mujeres con narraciones directamente relacionadas con ese tiempo histórico y social de los acontecimientos con el fin de motivar a la entrevistada dando coherencia a su discurso porque tengan en cuenta que algunas tenían muchos años entonces a veces las hijas les recordaban cosas y el relato era más de los hechos y las experiencias era bastante más más fiel a lo que ocurrió ahora voy a mencionar ya algunos de los resultados más destacados que obtuvimos fundamentalmente cabe destacar como decía antes la desestructuración vital y familiar muchas familias quedaron destruidas muchas tuvieron que huir del país huir de su población etcétera por ejemplo una de ellas nos dice mi marido se lo llevaron de 18 años al ejército estuvo sin oficio ni beneficio ni nada total que hasta que pudimos luego también mi madre viuda este relato da muestra de la condición económica en la que vivían por supuesto era muy común encontrar el asesinato de uno de los progenitores o el reclutamiento y una en concreto nos decía entonces yo con 6 años pues resulta que encarcelaron a mi padre unos días antes de cuando lo iban a fusilar mi madre ya sabía yo entonces claro ignorante era una niña pero no se me olvidará en este caso recuerdo que fueron expulsadas del pueblo con anterioridad se fueron mendigando por los campos y cuando pudieron regresar en la entrada del pueblo estaban esperando al padre el padre no llegó a su casa porque se lo llevaron directamente donde después le fusilarían tres días después y ella cuando llegó con su madre y sus hermanos tampoco tuvieron casa donde llegar porque los saqueos habían sido tremendos y no pudieron llegar vivieron en campos vivieron comiendo de lo que encontraban en el campo incluso robando y en muy malas condiciones algo común también era la saca muchas personas fueron sacadas de sus casas llevándolas a cárceles y luego desaparecidas sin dejar rastros una nos dice cuando entraron las fuerzas donde mi madre vinieron a por ella vinieron unos falangistas forasteros no eran del pueblo me preguntaron por ella dígale usted que salga que le vamos a hacer unas preguntas y hasta la fecha ante esto muchas mujeres viudas o hijas de represaliados sufren violencia no solo física sino también violencia sexual por parte de los poderosos de los señores donde ellas iban a buscar el sustento y con seis años hacían de criadas una nos decía que incluso no podía ni coger en brazos al bebé de la familia y que además se tuvo que ir de allí porque los abusos sexuales del señor de la casa eran continuados sufren también esa violencia indirecta sobreviviendo pues como decía económicamente con muchas penurias y sufriendo también muchas veces las burlas de autoridades que no conceden el certificado de defunción por ejemplo una nos decía que le decían cuando iba a pedir ese certificado tu marido se ha ido a Cuba por ejemplo otra nos decía mi padre no existe por muerto a todas las viudas la llamaron para que dijeran que su marido había muerto en la cama de una fiebre han intentado siempre de tapar y de tapar de tapar una nos contaba que fueron a por su padre a su casa y cuando posteriormente querían este certificado de defunción para conseguir una pensión de viudedad o lo que sea le obligaban a la madre a que dijera que el padre había muerto de fiebre o de algo natural y la mujer decía que no que su marido se había levantado de la cama con sus propios pies en muy buenas condiciones y no había vuelto y ella no podía decir que había muerto de una fiebre a otras mujeres fueron incluso a buscarlas al trabajo algún economato alguna tienda y son fusiladas en la misma plaza del pueblo como es la madre de una de nuestras entrevistadas y eran así de manera espontánea porque siempre se desconocía a quien venían a quien podían venir a buscar y esto lo que hacía era generar un ocultamiento físico y mental el ocultamiento mental era el silencio continuo que se daba otra de las cosas que salen constantemente es pues la pérdida de vivienda como les comentaba anteriormente y de alimento por tanto tenían que recurrir a robar o un recurso muy habitual eran las panaderías a los hijos se les ponía a trabajar o las madres se ponían a trabajar en panaderías porque así conseguían por lo menos algún pan para poder alimentarse en cuanto a vivienda una nos dice la casa donde vivíamos nos echaron sin más otra hace referencia a donde iba a trabajar decía porque nos dieran la comida íbamos a trabajar de allá o sea iban a cualquier sitio a trabajar siempre y cuando fuera a cambio de algo de comida ya ni siquiera interesaba que les dieran dinero lo que querían era comer y dar de comer a los suyos otra nos dice mi madre la pobre decía y mañana mañana que comemos y mañana que os doy yo o sea esta era la situación del día a día de la vida cotidiana de estas mujeres de aquella época la en consecuencia bueno perdida de bienes y de medios de los medios más elementales de vida y nuevamente la fragmentación familiar nos dice una de las entrevistadas dice porque nosotros siendo unos niños lo único que nos acordamos es de las muchas calamidades de las muchas hambres el mucho bombardeo que íbamos corriendo por esos mundos que vivíamos en las viñas debajo de las higueras eso no se olvida conocí lo más horroroso de la vida esto cuando era una niña otra nos dice porque el pueblo nos echaron decían que aquí no podía vivir nadie las casas quedaron vacías hubo un saqueo en cuanto a fragmentación familiar nuevamente aparece discursos como los siguientes y cuando vine me encontré que habían matado a mi madre estuvo esta fue una niña la de seis años que aparecía antes que la tuvieron oculta en un en un sobretecho o algo así y cuando le sacaron le dijeron vete para tu casa que allí te están esperando y cuando llegó dice que se encontró a todo el mundo de negro y llorando esto fue el panorama que se encontró con seis años después de que esos señores vinieran a hacer unas preguntas más de fragmentación familiar dice mi hermana también era viuda uy si yo le hablo de la familia si yo hay primos y familias mías de tío de gente a mi suegra le mataron a un hermano una tía una hermana de mi madre le mataron ya casados con un niño fue fundamental en esta situación el colchón familiar que era un recurso tíos abuelos primos era la única manera de muchas veces encontrar ese modo de continuar viviendo por eso muchos hermanos quedaron desperdigados con distintos familiares tras el fusilamiento de madre o de padre es continua la presencia del miedo que lo impregna todo incluso como decía antes hasta el día de hoy el miedo a volver a vivir situaciones del pasado por la memoria que tienen de ese sufrimiento una memoria que no hemos conocido se ha ocultado y por qué ese miedo siempre ha habido muchas amenazas y silencio en concreto una señora nos contaba dice después bueno yo no podía salir porque me insultaban un trauma tremendo sueño que me cogen sueño se habla en presente sueño con muchas cosas de miedo pesadillas con 90 años toda mi vida con miedo toda mi vida terminó la guerra y yo tenía mucho miedo yo salía y veía a quien me insultaba y si podía me iba al otro lado porque me daba un miedo horroroso porque era un tío de mucho poder y me daba muchísimo miedo está hablando de años ya posteriores a la posguerra incluso en esta situación de penuria sin sustento económico ni apoyo del marido desaparecido también se recurría muchas veces al reclutamiento no quedaba más remedio para salvar la vida el reclutamiento de hijos tras perder a sus maridos lo que suponía una nueva pérdida del hijo que se iba se reclutaba y una nueva pérdida también de ayuda al sustento el hijo que podía estar trabajando en la panadería o donde estuviera ya volvía a desaparecer una de las entrevistadas dice mi madre murió de pena y yo tenía ocho añitos no pudo vivir más se murió mis dos hermanos mayores estaban en la guerra se fueron a la guerra uno de trece era el único que nos daba de comer era panadero le daban pan nuevamente lo que decía antes de el recurso al pan impera por tanto y ha imperado la ley del silencio en materia de ideología histórica ideología política ideología social cualquiera de los términos a los que hagamos referencia por supuesto están bien rodeados de esta ley del silencio ya termino con estos tres relatos que muestran un poco más de esta ley del silencio nos dice una de ellas dice esto no lo dice una tercera persona la hija de la mujer que acaba de hablar anteriormente dice ese hombre que la insultaba ya estaba acosada con mi padre y no lo dijo nunca o sea la mujer tenía tanto miedo que ni siquiera el marido se atrevió a decirle que esta persona constantemente le acosaba le insultaba por la calle otra nos dice he tenido que luchar como he podido he estado trabajando sirviendo casas los señores nos atacaban claro la que quería se dejaba por miedo o por lo que fuera y las que teníamos un poco de valor decíamos no yo me escapo de aquí de este pueblo yo me voy a donde no me conozca nadie y así nadie sabe si soy de derechas o si soy de izquierda y finalmente también nos decían aquí no se ha levantado nadie aquí la gente aún tiene miedo o sea todavía siguen en esa ley del silencio por tanto un poco para concluir esta historia ocultada de las mujeres desde luego es una situación de injusticia histórica una mezcla de rabia de dolor de valentía de silencio de miedo de dignidad y de censura a la vez como veis cosas contradictorias pero que se dan todas a la vez una historia que complementa esa historia convencional esa historia sesgada esa historia dominante masculina fundamentalmente que se ampara en unas circunstancias y en unas interpretaciones hasta ahora bastante desconocidas y por tanto es necesario conocerla tenemos que conocer esta historia empezaba diciendo al principio que es de justicia social conocer la historia pero además es que es necesario tenemos que conocerla para ver cómo hemos llegado a ser lo que somos y para poder seguir avanzando hay que eliminar desde raíz cualquier tipo de manifestación discriminatoria directa o indirecta por razón de sexo para promulgar esa igualdad real entre hombres y mujeres a la que hacía referencia anteriormente la concejala removiendo obstáculos y estereotipos sociales de género que lo impidan y también para visibilizar ese peso de la historia a través de la tradición y la costumbre evidenciando mecanismos que transmiten el sistema de valores y principios que conforman la identidad de las mujeres en definitiva hay que erradicar esa situación que genera violencia implícita en la desigualdad en un mundo todavía patriarcal que alimenta el sentimiento femenino de inferioridad que impide precisamente esa interacción con los hombres en condiciones igualitarias y no deja de dar muestras continuas de inseguridad y de limitaciones de autorrealización por parte de las mujeres y ya estoy hablando desgraciadamente no de tiempos pasados sino de tiempos actuales esto sigue ocurriendo y me temo que por parte de la población o de las generaciones más jóvenes que han nacido en un contexto formalmente igualitario todavía es más difícil tener esa percepción de discriminación sutil que se sigue dando y que tenemos muestras de ello muestras y datos y situaciones que lo reflejan hay que romper por tanto como decía con esos prejuicios y esos estereotipos sexistas romper con esos factores sociales e ideológicos que impiden que se desarrolle en todos sus efectos estas leyes igualitarias que se han ido implantando y de las cuales ahora Yosune Aguinaga nos va a hacer una buena revisión por mi parte nada más muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.